¿Qué es el tonto? ¡No te cateo ahorita! ¡Hermoso ese güey! ¡Ajá! ¡Toma por una de ellas! ¡Aquí no! ¡Una porra para el dosa! ¡Una porra para el dosa! ¡Una porra, güey! ¡La porra! ¡Una porra para el dosa! ¡Vente! ¡Una porra para el dosa! ¡Ven, calabaza, güey! ¡Espera! ¡Espera! ¡Ajá!